Hola, bienvenidos. Este es el universo en todo su esplendor. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos buscado comprender el mundo que nos rodea y todo lo que en él habita. Y es en esta búsqueda donde los científicos y matemáticos han descubierto un patrón sorprendente que se repite en muchos aspectos de la naturaleza, la fractalidad. Hoy presentamos, Omniverso, el universo fractal. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la fractalidad? Es un concepto fascinante que se encuentra en muchos aspectos de la naturaleza. Pero antes de empezar con el video, no olvides suscribirte y apoyarme con tu like para sacar adelante este proyecto. Y por favor, quédate hasta el final del video para que puedas entender cómo nace la idea del Omniverso. Te agradecería mucho tu apoyo. Comencemos. La fractalidad describe patrones que se repiten a diferentes escalas en una estructura. Por ejemplo, imagina un triángulo equilátero. Bien, ahora, a ese triángulo lo dividimos en tres partes iguales, y la parte del medio lo reemplazamos por dos partes iguales. Una vez que hagamos eso, volvemos a repetir ese mismo proceso una y otra vez. Lo que se forma es una figura geométrica infinita con perímetro infinito. Este proceso es más conocido como el copo de nieve de Koch, que es un fractal descubierto por el matemático sueco Helge von Koch en 1904. Este fractal se repite para cada nuevo segmento hasta alcanzar un número determinado de iteraciones, que se refiere a la repetición de un proceso o una operación, un número determinado de veces. El resultado es una figura geométrica fractal, que se asemeja a un copo de nieve con seis ramas idénticas, cada una de ellas a su vez compuesta por una serie de segmentos más pequeños, que se ramifican de manera similar a la rama principal. El copo de nieve de Koch tiene la propiedad de ser autosimilar a diferentes escalas, es decir, si se amplía una pequeña sección del fractal, se encuentra una figura muy similar a la figura completa. El copo de nieve de Koch es uno de los fractales más conocidos y estudiados, y ha sido utilizado en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, como en la codificación de imágenes digitales y la simulación de fenómenos naturales complejos. Además, el copo de nieve de Koch es considerado como uno de los fractales más hermosos, debido a su simetría y complejidad intrínseca. Los objetos fractales tienen la propiedad de que al aumentar su escala, se siguen viendo patrones similares al de la escala anterior. La naturaleza está repleta de ejemplos de fractales, desde la ramificación de los árboles hasta las formas de las nubes, o la costa de un litoral. La fractalidad es un concepto poderoso para entender la complejidad de la naturaleza y su belleza intrínseca. En las matemáticas, los fractales se describen a través de ecuaciones que generan patrones iterativos. La geometría fractal ha sido aplicada en diversas áreas de la ciencia, como la física, la biología, la economía y la ingeniería, para entender patrones complejos y caóticos en sistemas dinámicos. Los fractales son una herramienta útil para modelar estructuras complejas y predecir su comportamiento, desde la forma de una hoja hasta los patrones de un ser vivo. La fractalidad se refiere a la repetición de patrones similares en diferentes escalas, lo que da como resultado estructuras complejas que son sorprendentemente hermosas y eficientes. Pero lo más interesante es que la fractalidad también se encuentra en el universo, en las galaxias, formando supercúmulos y esos supercúmulos formados en una red de galaxias y en las estructuras cósmicas a gran escala. Dentro del caos del universo hay algo perfecto ya sea a nivel micro o macroscópico. El famoso físico Michio Kaku afirmó que Dios es un matemático debido a la complejidad y precisión de las leyes que rigen nuestro universo. Y al observar la naturaleza fractal del universo, podemos notar que el cuerpo humano es en sí mismo un universo fractal, ya que los patrones dentro de nosotros se repiten a diferentes escalas. Es decir, las mismas leyes matemáticas que se aplican a nivel macroscópico en el universo, también se aplican en nuestro cuerpo a nivel microscópico, formando patrones fractales fascinantes. Se supone que el universo debe tener la misma estructura de manera infinita, al igual que observamos en la naturaleza, universos dentro de otros universos más grandes con las mismas estructuras. Esta misma estructura también aplica al microcosmos. Cuando descubrimos que el átomo era la estructura más pequeña, nos dimos cuenta que existía otra estructura aún más pequeña. Ahora, exploraremos la fascinante relación entre la fractalidad, el universo y el universo, que es el tema principal de este video, y cómo esta conexión puede cambiar nuestra comprensión de todo lo que nos rodea. Prepárate para un viaje alucinante a través de la belleza y la complejidad de la fractalidad en el universo. Todo en el universo se polariza en dos extremos, y aunque muchos aspectos los extremos parecen irreconciliables, en la realidad son la misma cosa pero en distinta graduación. Piensa en un momento en el frío y en el calor, sólo lo percibes sensitivamente como dos temperaturas opuestas, pero en realidad son las moléculas que están en diferente graduación. Las moléculas que están más quietas serán más frías, pero en cambio si las moléculas están en movimiento, habrá más calor. En el punto medio, siempre se genera un punto de equilibrio, un punto exacto, donde los opuestos convergen y se contrarrestan al mismo tiempo. Todos los conceptos o ideas provenientes del ser humano se basan en dualidades, sentimientos, alegría y tristeza, ideologías políticas, derecha e izquierda, culturas, bondad y maldad. Absolutamente todo se polariza en dos extremos, del mismo modo que la muerte no se comprende sin la vida. Así como el tiempo no se comprende con el espacio y viceversa, el tiempo a su vez también lo percibimos como pasado y futuro, pero también existe un punto intermedio que es el presente. Entonces la existencia de un extremo depende de la existencia del otro y que convergen en una tercera parte que es el punto intermedio. De ahí es donde nace la idea que el universo es un sistema ternario, que necesita de tres partes para existir. Por ejemplo, es imposible formar una forma geométrica solo con dos aristas ya que mínimo se necesitan al menos tres. Así como los estados de la materia, donde también son como mínimo tres ya que con solo dos estados no existiría la vida. Hasta en el mundo microcósmico, los átomos también están compuestos de tres partes, protón, neutrón y el electrón, donde siendo el neutrón el equilibrio del positivo y negativo. Entonces basándonos en la idea de que la materia en sí necesita de mínimo tres cosas para que exista un equilibrio, entonces el universo, basándose en el prefijo uni, que significa uno, también tendría una polaridad y es ahí de donde nace el multiverso, de prefijo multi, que significa muchos universos. Y en ese caso nos preguntamos, ¿habrá un equilibrio entre el universo y el multiverso? Pues ahí entramos en el mundo del universo, que es lo que llamaríamos el punto de equilibrio del universo y del multiverso. La mayoría de multiversos, al igual que un sistema fractal, contempla un número infinito infinito de multiversos. Este nuevo universo se reproduce de manera sistemáticamente fractal, pero para que todo funcione se requiere de una fuerza motriz. La vibración. Denominaremos vibración a la oscilación de los extremos y denominaremos frecuencia al ritmo de esta oscilación, cuando más rápida sea la oscilación mayor frecuencia, cuando más lenta sea la oscilación menor frecuencia. Todo en el universo es consecuencia directa de la vibración. La vibración a su vez se estructura de forma fractal. La realidad que nosotros percibimos es a través de la vibración, ya que todo lo que captamos es en diferentes frecuencias y vibraciones, que viaja a través del cerebro como información, y es ahí donde se refleja la realidad que percibes en ese momento. Así como las placas de Chaldi, donde, si se coloca granos de arena encima de un recipiente y al ponerlo en distinta vibración, pues cambia la forma que se percibe la vibración. Entonces todo se resume a que el universo es un sistema vibratorio que se reproduce fractalmente al tratar de mantener un equilibrio dentro de la máxima eficiencia y un mínimo esfuerzo. Si tratamos de resumir todo esto en una figura, sería el vórtice. El vórtice será la figura clave en nuestro universo fractal y representa el propio equilibrio. Es la figura que le da forma a todo. En la estructura de esta forma se esconde un número y que es el más importante de todo, y es el número de oro o técnicamente el número, phi. Phi es una constante que está en todo, en la naturaleza, en el cosmos, en el mundo microcósmico, en las matemáticas y todas esas formas están definidas y se conoce como espinal áurea. Y esta espiral se puede obtener mediante la suma de los números de Fibonacci y consiste en sumar los dos últimos dígitos. En la naturaleza, se pueden encontrar muchos ejemplos de la proporción áurea y la espiral áurea. Por ejemplo, el caparazón del molusco es un principal ejemplo que está compuesto de esta estructura, así como en la disposición de las hojas en los tallos de las plantas, el crecimiento de los cuernos de los animales, entre otros. La proporción áurea también se ha utilizado en el diseño de edificios y obras de arte, como la Torre Eiffel y la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. El universo es una hipótesis que plantea la existencia de un universo mucho más amplio y complejo que el universo observable, que incluiría múltiples universos y realidades alternativas contrarrestadas en un punto medio. Esta idea surge de las teorías físicas, como la teoría de cuerdas y la mecánica cuántica, que sugiere la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos. Donde la vibración es un concepto clave en esta teoría, ya que se cree que todas las cosas en el universo vibran a diferentes frecuencias y que estas vibraciones pueden influir en la creación y manifestación de la realidad. Según esta teoría, el universo estaría compuesto por diferentes niveles de vibración, desde los niveles más bajos de la materia y la energía hasta los niveles más altos de la conciencia y la espiritualidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle un like, eso me motivaría a seguir con más contenido. Muchas gracias.